Efectivamente, mañana vamos a estar formando parte de este simulacro a nivel nacional. Tienen ustedes conocimiento de que este simulacro es precisamente una simulación ante un sismo, lo que es la alerta de un tsunami. Ya nosotros vivimos, pues acuérdense, en el terremoto y cada que hay terremotos en otros países, pues tenemos estas alertas de tsunami. Nosotros como salud, pues vamos a activar la Mesa Técnica 2 de Trabajo, tanto cantonal como provincial. Si bien es cierto, en la provincia de Manaví, pues se van a activar distintos distritos de salud, como son el distrito 13D02, el 13D03, el 13D11 y, por supuesto, Puerto Viejo, con lo que corresponde a Crucita y Arenales. ¿Qué se busca con esto? Pues, obviamente, de que, primero, de que la población también esté preparada en cómo puede reaccionar en un momento como este. Y segundo, también ver si nosotros, las distintas instituciones, la capacidad de respuesta que tenemos. Para esto, nosotros hemos activado equipos de salud, los establecimientos de salud, por decir, en el cantón Puerto Viejo, que van a estar formando parte de este simulacro, precisamente es el establecimiento de salud de Crucita y de Arenales. Tenemos distintos puntos focales de gestión de riesgo en los diferentes distritos, ya que la simulación es en todo el perfil costero de lo que es la provincia de Manaví. Bueno, la Mesa Técnica 2 nos vamos a activar con los puntos focales. Nosotros tenemos aquí el punto focal de gestión de riesgo, tanto como cantón Puerto Viejo, como provincia de Manaví, el coordinador zonal, como presidente de esta Mesa Técnica 2, y tenemos alrededor de 150 profesionales que se van a activar durante este simulacro de lo que es salud. Tendremos 10 ambulancias como contingente. Lo que nosotros no queremos tampoco es interferir en alguna emergencia real que se dé. Entonces, por esta situación, estos centros de salud que van a estar dentro de este simulacro, no se van a quedar totalmente evacuados, porque, claro, vamos a hacer una simulación de una evacuación. En el caso de Crucita, de Arenales, incluso en el caso del hospital Miguel Hilario El Cíbar de Bahía, que es un hospital que, si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente Bahía desaparecería ante un tsunami, ¿cierto? Entonces, es un hospital que también vamos a simular que se lo va a evacuar. Sin embargo, nosotros no podemos dejar nuestros establecimientos de salud sin el personal, ya que hay agendas y ante alguna emergencia que se pueda suscitar durante este simulacro. Van a sonar 51 sirenas del SAT a nivel de Manaví. Una vez que suenan las sirenas, nosotros mismos nos vamos a autoconvocar. Esto está más o menos proyectado entre 9 y 9 y media de la mañana. ¿Sí? Hemos estado en distintas reuniones con distintas instituciones. Esto está a cargo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Son los que nos han estado convocando y, asimismo, nosotros, como Mesa Técnica de Trabajo 2, hicimos una convocatoria a todas las instituciones de salud para el apoyo y para que tengan conocimiento de este simulacro. Nos vemos que mañana vamos a estar ante un simulacro y que deben conservar la calma. Las sirenas que van a sonar el día de mañana precisamente es por este simulacro. Hacemos un llamado a la población para que esté enterada de este simulacro y no vaya a suceder alguna eventualidad, vayan a salir corriendo y vayamos a tener en realidad otro tipo de emergencias.